bienvenidos a lópez mar y esto es a lo foque fm la excusa perfecta para parar un momento el trabajo bienvenido de lo que ustedes dicen saludos a todos especialmente a miguel y su funda de cabello realmente es un tema para mí te siento como más plástico hay algo curioso que me pasa a mí que yo no sé si alguien más le pasa si alguien más le pasa que lo diga yo está lloviendo si yo me tapo la cabeza y me mojo no pasa nada si me cae un poquito de agua en la cabeza me da gripe yo no entiendo que ella protege siempre el pelo no importa pero no tengo que lavar después si no hay si vuelo a rastafari te lo confirmo porque lo de mí me mojado se derriten a mí me gusta cuando se te humedece yo diría que también me la pusiera por una el otro que se cuide de mí vamos allá yo tengo que cuidarse para no quedar verdad que tenemos no mira hablando de temas así de salud aparentemente hasta los cuantos años te quisieran vivir yo es una pregunta es una pregunta 80 eso incluye este año 2020 o sea hasta los cuantos años de edad tú quisiera vivir hasta los 80 no hasta qué año hasta los 80 85 cuando ya yo comienza un problema para la sociedad yo creo ya que me desviva problema que está exigiendo la cosa que ya yo no pueda yo mismo tú sabes que nada que menos una silla con control que me digan dos venga por acá y cuando yo entré qué pasó pim pam en la nuca y mi papá dijo de mi papá me dijo una vez que no quiere llegar viejo que él quisiera irse antes pero lo que pasa es que cuando tú no tienes cuarto el viejo moleta de verdad claro el viejo sin cuarto tú lo aguanta cuando no tiene cuarto que se cae bien y se está esperando porque si él tiene cuarto y está esperando sí porque si tú no está esperando la también moleta no porque él no se acaba de apellido ahí hay que se convierten en el viejo el diablo el viejo el el coge como un apellido de ahí para adelante sí porque si fuera si fuera buena onda de que no el abuelo 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 está lúcido la demencia senil que le llega que tú que comienzan a hablar disparate loco que están ahí de que hola abuelo estuviste lo alguien que se puede llegar bueno eso tenía mi abuelo eso será que era loco con las tenía demencia senil y tuve que los viejos cuando cuando son así que no tienen cuarto que están no pueden terminar una una palabra en oración porque al final lo interrumpen de que si papá ya sí 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 porque no importa no lo dejan hablar el viejo queda como un muchacho porque el viejo el viejo estorba cuando hay que resolverle o sea como que porque hay gente que llega viejo y tan entero autónomo 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 no sabe la comita los de interés pero que hay para hacer una vaina que con todos esos viejos que llegan así que tú lo digas 110 años 100 años y todavía y doña lucía sigue fregando a los 103 a toda esa gente creo que salen en remolacha y que la doña abuelo la doña más vieja de singapur tiene 114 mi abuelo tiene 103 años porque como el de san juan allá eres un teenager en san juan por eso es que no viene para el show porque yo creo que el cruce de la frontera de san juan y se muere pero que a los viejos cuando están así de que 110 siempre le preguntan vaina como que ellos tienen el secreto de llegar viejo es verdad siempre le preguntan vaina de que mira entonces cuál ha sido su secreto para su larga vida y siempre incluye romo siempre dice la vaina más sádica que dice yo creo que fue el joder mira yo agarro y toda la mañana yo frío el pan más grueso que yo tengo en mi casa en grasa de tocineta y después me como cuatro guineo y abuelo abuelo para que tú veas tú quieres dormir me doy ocho del peor romo que sí porque siempre romo incluye yo lo que veo romo de tequila a mí me dijo un viejo eso mismo una vez una reunión con un doctor que está disquédito y que no pues yo no sé cómo yo ni voy al médico yo bebo fumo y todavía estoy con mi mujer en la madrugada a mí no me importe yo abuelo y que usted piensa de vivir si me muero me morí pero no me he muerto claro estoy todavía aquí porque y eso viejo la gente pero la gente que no le tiene miedo a morir son los que maduran porque la muerte viene por ellos hablamos el martes con un turno hay un señor allá llamado máximo recuerdo yo viviendo el máximo de los años lo vi el fin de semana ahora y yo le pregunté al amigo mío y que y máximo no se murió me dice el muchacho aquí se ha muerto gente esperando que el máximo se muera se va a morir la gente haciendo la guardia máximo mínimo rosario el máximo va a estar vivo mucha gente pero oye porque porque máximo bebe clerén literalmente el diablo todos los días lo que pasa es que todos los días bebe clerén todos los días donde está el clerén no puede evitar más nada a él no le va de una gripada porque ningún virus sobrevive puede estar el clerén loco primer hígado que tiene blindado tiene el máximo tú le puedes dar un trompón el canelo le puede dar en el hígado y ese hígado no siente nada el clerén todos los días y mi abuelo tiene porque hay gente que comenzaba a botar el tino y comenzaba a olvidarse de las cosas pero mi abuelo tiene su tino y todas sus cosas y él yo lo grabé cuando yo fui a ver ese vídeo él comenzó a contarme de cuando él tenía tres hermanas en aquello tiempo que él llegaba a un caballo y que él en la casa fue enamorado de la más chiquita después resolvió con el medio y el final estaba con la grande el diablo y si el papá no se va de la casa se jode también 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 y yo pasé la familia entera inventaba esa historia y me estaba sobando y yo papá hablamos ahora hablamos ahora esos viejos tuve que llegan hace tu día estoy viendo a mí que es que lo que dije don cálmese por favor si men que tú primero pero de aquí está entonces ahora no que él no tiene el abuelo mío vivió un tiempo en casa de mis padres conmigo un momento donde luego del fallecimiento de mi abuela él se mudó con mami un tiempo y nosotros teníamos una muchacha de servicio no tenemos que separar la típica de que doña pero creo que ese don cree que está vivo eso pasa con las enfermeras porque hay viejos que son frescos perdón a veces salía con mami salen a comprar cosas para él y tú lo veías mirando panty en una esquina para la novia mía ok don que hay don que cree que están vivos y esa y ese ese deseo sexual esa eso es lo que da vida si yo para durar mucho tiempo vivo esa gana no pasa que ellos tienen el plan de que lo van de que en algún día lo van a lograr es la gana de joder el viejo que deja de joder se muere es verdad totalmente es verdad porque mira julito jacín el diablo bárbaro es eso trabajando julito jacín no deja de trabajar tiene como tiene revista 110 años si consuelo se calma se fue se va no porque siempre tienen una vaina un pasatiempo de los viejos que tiene un colmadito que si tú se los quitas en el hotel te iba a preguntar al abuelo tuyo de casualidad cuando vayas en su panty botado sangre por la nariz no era japonés no era rochis no era rochis a los viejos con algo a mí me encanta hablar con los viejos que no tan locos pero yo creo que todo el viejo que tiene habla habla con viejo loco da risa no 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 es que yo no busco risa yo busco conocimiento ok dame conocer mira hay un viejo para allá que ya falleció lamentablemente me contó había 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 ese tipo me contó de cómo se formó esa comunidad que era un campo de caña él me contó como se formó toda la comunidad todo eso y me decía cosas de como nosotros de que dependemos tanto de la tecnología y me decía tuve estamos en tiempo ahora de sembrar en que metamos en marzo estamos estamos en tiempo de sembrar maíz y guandules para que se den en tal fecha cuando saquemos esa de una tierra descansar un mes y está para sembrar tal cosa y todo eso lo hacíamos nada más con la luna sabiendo dónde estaba la luna sabíamos cuando iba a llover cuando no iba a llover de sequía sino a veces que ya abuelo me dijo eso mismo y la verdad es verdad mira fulana es mi abuelo como que yo busco mujeres en cuero mira que mi abuelo es eso mismo mi abuelo que hacía lo mismo cálculo que él hacía así mismo él decía hoy a tu abuela no le puedo dar la madre porque la voy a preñar y hacía lo mismo cálculo y era con la luna también con la luna es real era con la luna lo que pasa es que la luna era un muchacho por allá soy la luna que tenía relevo algo que es notable que las mujeres duran más que los hombres 9 de cada 10 viejos son mujeres reiteramos el punto joder exactamente entonces entendiendo eso porque las mujeres viejas duran más que los hombres viejos porque una enfermedad que más está acabando con la gente el cáncer de próstata el cáncer y las mujeres no tienen próstata bueno no entonces a las mujeres le da mucho de seno ella tú te puede atentar a los senos pero uno como se atienta a las prótatas bueno el diario libre tiene que te manda un mensaje de cómo hacerlo pero tú no puedes chequearte en el carro porque yo a veces cuando tú las mujeres se pueden parar y que chequearse buscando algo hombre que me escuchas autoexamínate la próstata en estás en el semáforo es el momento diario libre subió una vaina a las dos de la madrugada a las dos de la madrugada porque diario libre le encanta saludos diario libre que le encanta subir la noticia más desquiciada después de la 12 o sea diario libre after dark es un netflix oye diario libre después de la 12 es un netflix pero tú sabes quién tiene que traer esa campaña de que el hombre se chequee el mismo ¿quién? John Peame tiene que ser John Peame tiene que ser John Peame la campaña 809-566-93 9-3 Elía de qué estamos hablando estamos hablando de formas de alargar la vida formas de alargar la vida que me encanta que yo pensé que el primer tema de alargamiento de aquí no iba a ser de vida y la Miguel que le iba a dar yo vine de fábrica yo no tomo ese problema tú no compartes los trucos no, no es lo que viene del chiste del chino yo estoy negro pero pero que también aparte de lo viejo también la gente con mucho dinero estos ricos que fundaron facebook y después que yo cuando y tú ves que tienen una serie de rutinas para alargar su vida y tú ves que ah sí ya lograron bajar su edad metabólica a 7 años y dices sí tú sigues teniendo 40 o sea como que no es como que tú lograste porque están todos como que consideran que es injusto morir porque wow yo soy tan especial que no me puedo ir entonces donde los viejos tienen los secretos más desquiciados de que no mira tú te das dos tragos de roma en la mañana con el cafecito después te comes trago y no te das contato para la gente con coaltos son vainas de que no mira tiene que tomarte un té de una sanilla no porque tú te mezclan una serie de vainas y de polvos como misterioso que una vaina que da clorofila una vaina de quince cuantos aceite de coco siempre haces y se están tomando una vaina de verdad que un polvo una vaina que yo que es en base a la esperma de quien yo no sé de ballena de ballena pero se lo recomendó un doctor naturista se lo recomendó un doctor naturista y él le dije que mira leen el jueves porque yo estoy cansado digo porque no tengo producto pero eso que tú dices eso que tú dices son los ricos pero ya lo que son como de otra pero los cuartos los cuartos se dan larga vida déjame explicarte algo no eso vámonos ahora a conspirativo se dice que la familia real por ejemplo que duran ciento y pico de años ellos tú sabes que tienen los dientes todos amarillos ellos consumen sangre humana si de ahí que viene Drácula claro Drácula claro es una homología de uno de esos de la generación de ellos ellos consumen sangre y vainas y células madres y pilas de vainas que hasta practican caribalismo porque se supone que la carne humana que te da larga vida pero yo no me imagino que Drácula femenina no por ejemplo mira cuántos años tengo que yo tengo tú por mi cara por tu cara yo parejo de 20 y pico no en ninguna parte mira de cuándo yo parejo en ninguna parte tú pareces más joven que yo porque tú comes carne humana ¿tú quieres morcilla? dime si quieres morcilla pero tú no pareces de tu edad tú tienes como 37 mi familia si yo tengo 35 36 ahora cumplo y yo aparento como de 34 y 11 meses pero ¿quién te está engañando? ¿quién te está engañando? algo curioso hermano tú tenías más porque tú me llevas más yo nunca he dicho mi edad y siempre paso por menos y los otros días pasaban por ahí estaban con coro y estaban pasando el censo dijeron ¿hay alguien aquí mayor de edad? y yo dije no nadie y siguieron y se fueron y yo me quedé asombrado el panel está lleno en el open mic formas de alargar la vida hello los líderes que los qué por aquí dale el caso de los viejos de joder yo no sé si ustedes se acuerdan el caso de Pedro Fernández antes de irse que se iba a tirar una foto ¿cómo así? no, no me lo sé cuenta, cuenta ese caso se iba a tirar una foto con una mujer con una mani y el hombre estaba poniendo mano en los videos no me diga, no me diga ensobadera hay una vaina que le critican al presidente de los Estados Unidos de que él tiene par de fotos donde él está muy cerca de México loco, no pero es que Biden tiene raro, loco porque no hay ni cerca porque si tú estuvieras cerca tú puedes estar mal posicionado y se puede mal interpretar pero hay veces que él está abrazando a alguien y puede ser le da una chamaquita a toda una dueña y tú ves que se le pega el caco y él hace que ¿qué es que bro? es ineguillable porque una mano se puede confundir y diga ay, que yo cuando ay, mire, perdón pero pero olerle un sobaco a una gente o sea, cuando tú ves que estoy viendo la coronilla es de que bro es que va en taído ya taído a veces que le regalan a alguien cuando dice ay, ¿qué pasa? en taído lo que pasa es que cuando hace eso está medio también hello pues, señores antes de decir mi comentario ¿y usted está ahí en Zambí? ¿por qué no era para Zambí que ustedes iban? de mañana mañana hay que subir y tú vas de camino devuélvete ah, ah tú deberías llegar ay, que estoy llevando de Neva, perdóname de Vite for Bar de mañana sal hoy para que llegue para mañana gracias, amigo cuéntame tu comentario de parte, tengo el comentario sí eh ya no se me olvidó ah, ya me recuerda esto el cuento del chino del chino que eh la mujer se quiere divorciar porque o no es un cuento es una noticia la mujer se quiere divorciar porque a él le dijeron que si dejaba de tener se iba a mantener más joven y él tenía ya como 40 años con la mujer y sin tener sexo con ella ni masturbarse ni nada y entonces la mujer se quiere divorciar entonces yo me preguntaba ¿qué es que el diablo él llegaba a 120 años si no iba a tener sexo con nadie? ¿para qué vivir tanto? ¿para qué vivir tanto? ¿para qué tú quieres prolongar una vida tan tan de saboría? ¿por qué ustedes resumen la vida con eso señores? la vida es más que eso Miguel, dura un mes sin ligar y tú me respondes eso ya, gracias pero yo te decía que el dinero para mí es uno de los más de la forma más fácil de alargar la vida pero sí el mejor ejemplo es Corripio claro lo que pasa es que que usa su cuarto y su apellido lo que pasa es para cerrar para cerrar la llamada hay un libro que se llama el hombre multiorgásmico de Mantak Chia que era un budista y existe ese tipo de hombres porque yo nada más tengo uno y ya y hay que acotarme sí no hay muchas mujeres muchas mujeres están diciendo ay sí yo soy multiorgásmica pero el novio de ella no le llega a Daniel I entonces yo no sé para qué son no es útil pero que ese libro hablaba de eso de que el hombre al eyacular perdía fuerza de vida y por eso moría antes esa era su gran teoría ah pues yo voy a morir de 21 entonces yo tengo que morir o sea estamos hablando de que cada vez que el hombre eyacula pierde pero eso no importa pero no importa si es voluntario no no importaba él estaba eyaculando tú mismo porque la meta de leer era enseñar a la gente a tener orgasmo sin eyacular esa era su gran teoría para adentro para adentro eso se puede tener para adentro te logra te logra me quedaba una manilla de 100 dólares yo no más de velo sí es posible pero con eso del dinero una buena que es real es que el dinero compra tiempo loco porque el que tiene cuarto tiene seguro tiene atenciones tiene un chofer que lo lleve tiene el lujo de comprar y tiene una serie de cosas que le reducen estrés y le permiten comprar salud perdón no es igual que te atiendan en el escrito en el en el Darío que te atienden en cosas en la Plaza de la Salud en Miami que Plaza de la Salud se van para Miami en un helicóptero y lo tienen y tienen un médico que le va a la casa o sea para que un médico es un barrio todo allá de la casa porque es el mediquito de por ahí pero que no tiene se pone inyección nada más se pone inyecciones llega Pío a inyectar a dos y se la lleva Elías se vacunó fue en Italia yo me acuerdo claro porque aquí no había disponible en este lado del mundo pero lo que estaba liquidando la gente lo que te quiero decir 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 yo voy a apoyar los ricos están más allá de nosotros yo sé mucho de eso de los ricos porque me junto con Elías y él me cuenta aunque no lo quiere decir los ricos van mucho más allá los ricos ahora mismo están en lo que es la clonación tú sabes y la criogenización pero los pobres también están en clonación sí pero esos son los chiperos no es igual entonces se están metiendo en esta cápsula adentro para que después cuando se sepa cómo revivirlo vuelve a vivir de nuevo igual en su cerebro también Walt Disney sí se dice que esto es callo mío Walter Elias guionizado Walter Elias ese se llama Walt Disney sí qué loco Walt Lee y Disney Walt Lee y Disney qué duro pero que por ejemplo hay una serie Altered Carbon que es loco sí man que la gente tiene como un chi aquí atrás y ese chi es que está es que está como el alma un chi en la espalda pues no tiene que ser de viva porque esto no es coge ese gel el mío de viva tienen como como una memoria es verdad entonces si te matan tu memoria sigue aquí pero con lo último que pasó como que la última actualización tú estás en la nube y que en el cloud te mataron a la 10 y en la última actualización estaba a la 9 esa hora la perdiste tú exactamente tú lo que haces es que tú compras skins tú compras piel tú compras cuerpo hay muchísimo cuerpo de muchísima gente estamos aplicando una serie que se llama Altered Carbon y tú hagas y dices que yo quiero y compro el cuerpo del pio porque tengo felt de Black Friday eso le pasó a Michael Jackson que quería piel blanca y compró piel blanca y la compró entonces ahí esa vaina obviamente es ciencia ficción pero la ciencia ficción muchas veces no trata de la realidad si algún día se llega a digitalizar el ser humano yo creo que sería la conciencia la ciencia ficción son planes del futuro muchas veces pasa así entonces si tú llegas a digitalizar la la un ser humano o sea la conciencia no va no va a ser igualitario o sea tú no es verdad no que los pobres van a tener que Corripio va a dedicar a su servidor a que si yo compartí mi servidor con un guito con un guito tú eres loco no va a ser justo no va a ser justo yo tengo ahí a calvajal tengo un guito y tengo a carlo durán que es lo mismo tú te imaginas esa mierda que salió de ese 404 se lo llevó un troyano lo meto yo con una pump and drive bajado por are bajado por are una más si con una llamada a cáceres hello hello buenas salud hermano yo soy viejo oyente pero nuevo hablante hey quiero que bienvenido me gustó el intro qué bueno que te entró gracias sí te entró suave me gusta cuando la gente colabora con eso me entró suave miren muchachos ustedes no han hablado de los viejos de los campos los trucos que ellos dan de de botella de raíz vaina y que no se mueren hasta que no vomiten el reguardo así así se da mucho los campos mi abuelo dice que tiene un reguardo y tuvimos que darle algo para que lo vomitara le dimos tres pasitos lo vomitó lo vomitó rápido lo vomitó lo vomitó de una vez sí y ahí alcanzó la gloria yo le decía pero es que tan alta está la gloria que no la alcanza los de campos tienen vaina así tiene una brebaja y que mira yo con esta botella yo me tomo esta botella agua de siete tinajas tienen que darle oye esa vaina agua de siete tinajas tienen que darle para que pueda votar cuando se traigan un reguardo y no se mueren y están agonizando y tienen tiempo en eso hay que darle agua de siete tinajas para que lo vomiten y después ahí mismo se mueren para que tú veas para que vomiten sí porque se quedan ahí pueden pasar años agonizando eso te iba a decir porque tú buscas cinco tinajas faltan dos faltan una siete tinajas tú tienes que buscar dos es como buscarle fuera del dragón buscando tinajas tú recuerdas todas las tinajas entonces el último deseo es que el viejo se vaya oye esto tú estás conspirando para que el viejo para salir de él no sale Chen Long al final no el espíritu es el que sale ay dios mío una más dale a luz hey que bueno que me entró hey saludo saludo Gary igual que la anterior primera vez hablante y no los oyentes mira interesante el código primeros hablantes dale oye no he hablado de uno que me decía mi abuelo esos abuelos que te dan los códigos en refranes ah si en misterio él me decía oye mi hijo así como como el mulo cagas tú y eso te va a dar mucha vida eso te va a dar vida es un dicho del cibao gracias la comida también como comer mulo recuerda que los viejos comen lo que ellos mismos cosechan ellos crían la gallina porque ahora mismo hay unos pollos saurios que están en las granjas unos pollos saurios los pollos saurios que con tres días están el tamaño mío o sea que son unos pollitos y con tres días están así con esta hormona que le dan entonces ese pollo se lo están comiendo por ejemplo las niñas tú sabes que ya con 15 años están así es porque esa hormona le pasa del pollo a ella y tú dices oye esta polla es por eso tú entiendes pero esta polla hay que ver con polla porque hay una polla que entra en la polla vamos a una pausa y tú dices y tú dices Gracias por ver el video.